Nosotros desde Digitas empezamos a trabajar con Helion para todo Digital Commerce en abril de este año y sin duda han sido meses de un camino de transformación en conjunto muy interesante. Trabajamos todo el tema con publicis de retail media, pero adicionalmente un cambio importante que se ha manejado desde nuestro lado y conjunto con el equipo del lado ha sido todo lo relacionado a Creative Commerce, que es el tema de creatividad y también a estrategia. Creo que ese planteamiento estratégico que hemos tenido, ese entendimiento de los diferentes canales que hay en Digital Commerce nos ha contribuido, nos ha apoyado en ese crecimiento que hemos tenido durante los últimos meses. Bueno, el sector en el que trabajamos nosotros sin duda tiene unas categorías muy reguladas donde no podemos movernos igual que una categoría de bebidas, no podemos movernos igual que una categoría, por ejemplo, de cereales. Pero creo que eso hace que seamos mucho más interesantes porque siempre lo que intentamos es buscar cómo sí podamos hacer las cosas y ese entendimiento realmente del target al que nos dirigimos para dirigir estrategias que sean realmente muy a medida. Es lo que nos ha hecho crecer y afianzarnos dentro de la estrategia de Digital Commerce. Yo creo que adicional hay un reto que trasciende la industria de la salud y es el tema de conectar áreas. Digamos que Digital Commerce empieza a estar un poco en la mitad y el trabajo que se ha hecho desde el equipo de lado de cómo empezar a conectar ventas, cómo empezar a conectar marketing, cómo conectar con trade, ha sido un cambio súper diferencial. Y algo que termina siendo también un impulso es que no se vuelve un brief. De alguna u otra forma es más retador, pero nos ha llevado a ser más prácticos, más recursivos y también algo súper importante que es todo el tema de priorización. Para empezar un 2024 con pie derecho vale la pena que nos acordemos un poco de lo que ha pasado en el 2023. Hemos tenido un 2023 realmente espectacular con crecimientos exponenciales también en parte porque nos hemos dado la oportunidad de abrir junto a Digitas nuevos mercados. De hecho, estamos por ejemplo en Mercado Libre, que es uno de los marketplaces más grandes de Latinoamérica, con un crecimiento realmente bastante grande en la venta de nuestros productos y más allá de eso, hemos empezado a trabajar el canal B2B, un canal que tiene unas perspectivas supremamente alentadoras en Colombia y que queremos seguir potenciando de una manera espectacular en el 2024. También de la mano de partners estratégicos que ya están desarrollando estos B2B y que definitivamente tienen un potencial, digamos que bastante interesante también a nivel de trade marketing, específicamente dentro de esos clientes. Aquí hay algo muy motivador desde el lado de la estrategia y es la organización que ha tenido el equipo de Halion nos ha llevado a nosotros a pensar en servicios diferentes. Creo que cuando empezamos con Lau teníamos un pool de servicios y una negociación que abarcaba ciertas cosas tradicionales dentro del canal de Digital Commerce, por decirlo de alguna forma. Pero este cambio también en la visión nos ha hecho a nosotros replantear y ofrecer también nuevas alternativas, que creo que es una ganancia enorme para nosotros como equipo. De alguna u otra forma saber dónde enfocarnos ha sido también clave y eso hace parte del planimiento estratégico que se viene para todo el 2024 con el equipo. Hay un tema muy importante y para mí es el pilar de todo y es la comunicación, pero más allá de la comunicación, el involucramiento. Sin duda alguna hoy puedo decir que todo el equipo que está trabajando para la cuenta Halion de Digital Commerce se siente parte un poco de ese negocio para bien y para mal, ¿no? De las victorias o de los fracasos creo que nos han involucrado en algo que se vuelve muy importante porque aquí estamos hablando también de un tema de performance y de desempeño. Y hoy en día tenemos esa visibilidad, ¿no? ¿Qué les está doliendo? ¿Cuáles son esos retos con los que se enfrentan a nivel competitivo, pero también a nivel interno? ¿Cómo podemos nosotros ser habilitadores para que el equipo funcione y crezca dentro de la compañía? Entonces ese pilar de comunicación y de involucramiento para mí ha sido uno de los secretos más importantes en los que logramos trabajar, por supuesto, en conjunto y llevar la cuenta a otro nivel tanto en relación como en resultados. Sin duda, Tati, yo creo que uno de los temas también que ha sido clave para nosotros es tener una estrategia realmente definida porque eso nos ayuda a entender cuál es el norte y a partir de ahí podernos alinear siempre. Yo creo que tú y yo siempre hemos estado supremamente alineadas, creo que eso es parte fundamental. Esto también lo hemos transmitido a los equipos, los equipos trabajan completamente alineados y sobre todo creo que parte fundamental del éxito que hemos tenido es tener una estrategia clara y un norte claro definido. Eso ayuda a que las cosas se den orgánicamente y que no tengamos tantos reprocesos como se pueden tener en otros casos. Entonces para mí yo creo que esa es la clave del éxito.